Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a traer un par de noticias que han salido de estos días muy importantes relacionados con zombies, con multijugador, lo que están viendo en el título. Antes que nada, feliz año, espero le hayan pasado bien, este es el primer video del año del canal, espero éxitos para todos ustedes mis muchachos, así que bueno, comencemos con la primera noticia. Es que se ha anunciado un nuevo perk para los zombies de Cold War. Sí chicos, se ha anunciado un nuevo perk que es el que están viendo en pantalla, se llama Tom's Tom Soda. Este perk ya estaba en Black Ops 2, ya les voy a pasar a explicar las funciones para la gente que no sepa. Y bueno, pues este perk, esto se anunció mediante el Twitter de Treyarch. Por eso es que también estoy sacando este video porque sé que hay mucha gente que no tiene Twitter, por lo cual ni se entera. Así que para que todo el mundo esté enterado de que se viene un nuevo perk para Cold War Zombies. Este perk se anunció, como les dije, mediante Twitter, como pueden ver en pantalla, Treyarch, justamente el 31 antes de Año Nuevo mandó este tuit. Dice RIP to 2020, adiós al 2020, también haciendo ilusión al logo de Tom's Tom, que es este de RIP. Y también pone por un nuevo maravilloso año en 2021, hay un hashtag Happy New Year y nos pone esta foto de la lata de Tom's Tom Soda. Como saben, pues en este juego de Cold War ya no son botellas, sino son latas. Entonces hagan de cuenta que es un nuevo diseño, justamente como el que hicieron, con Deadshot Daigree. Que antes era un perk ahí todo patata, todo feo y pues justamente aquí en Cold War le hicieron un upright y ahora se ve súper top. Está súper hasta machetado, sirve bastante para hacer headshots. Y bueno, supongo que va a ser lo mismo, le va a pasar lo mismo a Tom's Tom, que bueno, tiene un diseño la verdad no tan distintivo a los otros. Y supongo que con esto pues le van a mejorar muchísimo a la máquina. Y bueno, pues para la gente que no sepa cuál es la función de Tom's Tom Soda, es muy sencillo. Este perk apareció por primera vez en Black Ops 2 y tiene la función que si estás de dos o más personas, porque en solo no te va a servir, ya verán por qué. Simplemente no te aparece la máquina cuando estás jugando en solo. Cuando estás de dos o más personas, lo que pasa y lo que hace este perk es que cuando lo compras, a partir de ahora tienes como un seguro para tus armas. ¿Y a qué me refiero con esto? En caso de que tú te mueras y tus compañeros no te puedan revivir, igualmente independiente si te reviven o no, al momento de morir, como están viendo en pantalla, te va a aparecer una tumba que tú le puedes dar cuadrado. ¿Y qué pasa si tú le das cuadrado? Te mueres de una, no hay chance de que te revivan tus compañeros. Así que obviamente ustedes le deben dar cuadrado a esta tumba en caso de que sus compañeros no los puedan revivir. Cuando la cosa ya está jodida y tus compañeros dicen, bro, ya no te puedo revivir, pues le das cuadrado a esta lápida. En caso de que sí te puedan revivir, pues no le des porque te vas a morir. Entonces obviamente al momento de darle cuadrado a la lápida, te vas a morir, va a estar en modo espectador. Hasta que tus compañeros pasen de ronda. Justamente donde tú te moriste tienes que volver y va a haber otra vez esta tumba, esta lápida. Y ustedes deben pasar sobre ella y al momento de pasar sobre ella van a darles de nuevo sus armas. Van a tener todas sus armas, van a tener todo su inventario. Si perdieron monos los van a tener. Si perdieron su rayon toda chetada la van a tener. Si perdieron el arma que perdieron, al momento de desangrarse, pues no la van a perder ya que cogieron la tumba. Obviamente deben cogerla, porque si no, no recuperan sus armas por más de que hayan tenido el perk y hayan usado la tumba al momento de estar caídos. Así que lo que ustedes deben hacer es agarrar, bueno, pasar encima de esta tumba y les van a dar de nuevo todos sus perks. Así es como funciona esto. La verdad es que es muy sencillo. No sé qué más, digamos, le vayan a dar a este perk en Cowork. Porque como saben, se pueden mejorar los perks mediante cristales y te dan como cosas extras. De que sigamos que con Speed Call ahora recargas más rápido. Con Quick Revive cura la vida un poco más rápido. Entonces, pues obviamente son upgrades, son mejoras que le puedes dar a tu perk mediante los cristales. Y no sabemos qué mejora le van a dar a este Tombstone. No sé si ahora en vez de recuperar nada más tus armas, también recuperas tus perks. Son ideas que suelto. Nada es confirmado. Lo único que se confirma es el diseño que va a tener la lata. No se sabe cuándo vaya a salir. No se sabe si va a ser a mediados de la temporada, que ya mismo. No se sabe si va a ser cuando termine e inicie la nueva temporada junto con el nuevo mapa. Que le queda un verguero, que es cuando acabe la temporada. Que quedan aproximadamente unos 40 o 50 días, si no estoy mal. Y también no se sabe si... ¿Cuándo vaya a salir? Es un misterio. Lo único que se sabe es de que va a salir este nuevo perk. Que se llama Tombstone Soda, que ya estuvo en Black Ops 2. Esperemos a ver que le hagan un upgrade bien cabrón. Y esté aún más chetado de lo que estuvo en Black Ops 2. Y que solo tenga alguna funcionalidad al momento de mejorarlo con los cristales. Eso estuviera muy interesante. Vamos con la segunda noticia. Que es que, bueno, introducieron una arma melee. Introducieron una arma cuerpo a cuerpo al multijugador. Que es la que están viendo en pantalla. Justamente esta acá es como un mazo. Se parece mucho al martillo de Thor, al de la segunda entrega. Así que veo que mucha gente lo está llamando. Pero bueno, ¿qué tiene de especial este mazo, Estefano? Nada. Es simplemente un arma melee. Es igual que el cuchillo. Lo único que cambia es un skin. Ya lo habíamos visto antes con Black Ops 3. Ya pasó que en Black Ops 3 tuvimos muchas skins de cuchillos. Que si teníamos un puño de box, que si teníamos una daga. O sea, es lo mismo. Es una skin. La forma de conseguirlo lo podemos desbloquear gratuitamente. Justamente si nos vamos al apartado de armas de melee. Justamente abajo va a estar el arma del mazo. Y aquí nos dice que tenemos que completar un reto muy sencillo. Bueno, no tan sencillo. Pero lo que debemos hacer es hacernos 15 dobles bajas en diferentes partidas con el cuchillo. ¿Esto qué significa? Que si en una partida te haces 5 dobles bajas con el cuchillo. Solo para el reto te va a contar una en esa partida. O sea, debemos hacernos dobles bajas en partidas diferentes. Y nada más te va a contar una por partida. A mí me pasó que en una partida me hice como 3 dobles bajas con el cuchillo. O sea, me gané 3 medias de doble baja con el cuchillo. Y solo me contó una. Porque sí, nada más te va a contar una doble baja con el cuchillo. Te puedes hacer las que tú quieras. Pero para el reto nada más te va a contar una double kill por partida. Acabo de aclarar que este reto también lo pueden hacer en Warzone. Y bueno, pues una vez chicos hayan hecho las dobles kills en 15 partidas distintas. Bueno, van a obtener ya el mazo. Que es este de aquí que están viendo en pantalla. Lo jugamos en directo. La verdad que sí se nota un poquito que la animación es un poco más lenta. No sé si esto será un efecto visual. O de verdad sí será que se nota un poco más lento el mazo. Y antes de continuar, el Estefano que está editando este video les quiere aconsejar. Y no porque lo había hecho yo, sino que lo escuché de un video de Game Revolution exactamente. Es de que si ustedes en una partida hacen una doble y piensan que saliendo se les va a contar. No, de hecho todo lo contrario. De hecho hay un bug que si te sales de la partida en la que estás y mataste algo así que con el cuchillo no te cuentas sino que se buguea. Esto creo que es un error que ya Trash lo va a arreglar. Supongo que si nada más te sales no te va a contar. Pero ahorita como que se buga. Como yo no lo he probado, como yo no me he salido en caso de que se me buguee y ya no puedo desbloquear esto. Pues no lo he hecho. Pero consejo sano chicos, no se salgan de la partida, terminenla. Y volvemos a la normalidad. Pero yo lo sentía muy lento el mazo al momento de querer acuchillar. Se sentía muy lento. Pero a la final me gustó ayer jugando con suscriptores, con panas en directo. Me divertí muchísimo con este mazo. La verdad se nota que es un skin para el cuchillo bastante fresco. Y la verdad que sirve muchísimo para divertirse. También esperen por ahí próximamente un video con el mazo en zombies y en multijugador. Y bueno hasta ahí el video de hoy. Espero les haya gustado un montón. No olviden dejar ese like, suscribirse al canal. Activar las notificaciones para próximos directos y videos. Así que nos vemos en la próxima chicos. Se me cuidan, los amo mucho, hasta la próxima. Adiós, chao chicos.